Espérame, espérame. Ya, Francisco, no más. Listo, 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 listo. Ven, pero ven. Está bien. Si tú me escuchas y después te quieres ir, listo, yo te subo en un taxi, te acompaño, te dejo en Plaza Garibaldi y no me vuelves a ver. No, no, claro que no. Ahora me subes en un taxi, me prometes que me vas a dejar en paz y después yo me voy a levantar muerta del pánico pensando a dónde me vas a llevar, Serenata, ¿cierto? Tú me conoces muy bien, ¿no? Perfecto, sigue sin tomarme en serio. Está bien, está bien, está bien. Perfecto, entonces escúchame, pero escúchame muy bien, Rosario. Yo no te puedo tomar más en serio que esto. Mírame a los ojos y dime que ya no me amas. Te dejo en paz por el resto de mi vida. Tú sabes que yo no te puedo decir eso, porque yo sí te amo. Listo. Listo, entonces no te voy a dejar ir. Listo, mientras tú me ames, yo no te voy a dejar ir. Así yo sea tu maldito amor. No te pienso dejar ir. Oye, tú estás como perdiendo la razón, ¿no? Perdiéndola, así como perdiéndola. No, no creo. Yo creo que ya la perdí. O no, mira, mira dónde vivo. Mira este hueco en el que vivo. O sea, ¿tú crees que una persona con un poquito de razón viviría en este hueco? Yo no, yo no creo. Lo que sí, lo que sí estoy es ese enloquecido de amor. Estoy enloquecido de amor por ti. Y yo creo que de ahí viene esta parcilla locura que yo tengo, porque... Ya, te lo ganaste con esa sonrisa, te lo ganaste. ¿Qué? Y tú siempre dices que yo soy el culpable. ¿De qué? Es que eso no es justo. Bueno, y si no es justo, entonces es como monótono, monocorde. ¿De qué hablas? Yo la última vez que hice lo que estoy pensando en hacer, te molestaste y yo me disculpo muchísimo por eso, pero esta vez sí te pienso pedir permiso. ¿Qué estás pensando? No, no, te lo advierto. Hay otra cosa que es muy importante que tienes que saber. Yo no te estoy poniendo a prueba. No soy tan miserable. Yo simplemente me estoy muriendo por darte un beso. ¿Puedo? No. Está bien, está bien, está bien, está bien. Listo, listo, listo. Está siendo como frío, ¿no? Parecemos al bar y ahí terminas de ceremoniarme, ¿verdad? No le puedo creer. ¿Qué? Que desde que te conozco es la primera vez, que aceptas un no por respuesta y sin protestar. ¿Tú crees? Pues yo sí decía. Yo sí decía, dijiste que sí. Yo sí decía, decía sí. ¿Cierto, no? Decías que sí. ¿Dijiste que sí? Di que sí, por favor, di que sí, por favor. Por favor, di que sí. Por favor. Sí. 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 ¡Gracias! Ahora sí dime que no me quieres y te dejo ir. Tú sabes que yo no te puedo decir eso. Entonces ya te dije que no te vas a ir. No, no vas, no vas.